La carrera es de 5 kilómetros y el retorno al 2.5 kilómetros estará ubicado en frente del hotel de Sima en ese retorno. El punto de encuentro va a ser a las 6.15 de la mañana. La ficha de corredor ya viene personalizada, viene con Mazatlán y contiene un código. En ese código, al momento de ustedes adquirirla, se registran en internet y tienen derecho a un seguro del corredor y un kit.